Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Marcel Ruiz fue hospitalizado y será baja versus Mazatlán FC. Ignacio Ambriz no atraviesa por su mejor momento en la apertura 2022, y las cosas no parecen mejorar ya que uno de sus mejores jugadores, Marcel Ruiz, fue hospitalizado y será baja para el encuentro contra Mazatlán FC. Fue el propio estratega Escarlata quien señaló en conferencia de prensa que el mediocampista sufrió una gastroenteritis y tuvo que ser llevado de emergencia al médico para realizarle estudios. Ruiz ha sido uno de los mejores mediocampistas de la apertura 2022, disputado 14 encuentros, 12 de ellos como titular. El exjugador de solos de Tijuana ha jugado 1.062 minutos y ha marcado un gol. Toluca se encuentra en la sexta posición y tiene casi seguro su lugar en el repechaje, pues se encuentra a 7 unidades de estar fuera de la reclasificación, a falta de dos partidos para que termine el torneo regular. Por otro lado, ¿existen posibilidades de que Toluca FC califique de forma directa? Es una pregunta que muchos se hacen y hoy te resolveremos esta duda. Casi todos los equipos se han emparejado para llevar ya los 15 partidos jugados que edita el calendario y se han comenzado a acomodar rumbo a la final del torneo. Al cuadro dirigido por Ambris le quedan dos juegos por delante, uno de ellos en contra de Mazatlán y el otro de local ante Querétaro. Y para buena noticia de la afición Escarlata, todavía tienen altas posibilidades de calificar de forma directa a la liguilla. Aunque a muchos aficionados no les gusta la idea, ya que por experiencia los equipos que califican de forma directa pierden ritmo en el inicio de los cuartos de final. Toluca FC tiene 22 puntos con una diferencia de un gol a favor, algo que de poco sirve al momento de definir a los cuatro lugares. Los Escarlatas tienen que ganar sí o sí sus dos partidos restantes. En caso de no hacerlo, sus esperanzas se verán diluidas y tendrán que jugar el repechaje. Pero no solamente eso, en caso de ganar deberá esperar a que dos equipos del norte no ganen uno de sus dos partidos restantes. Aunque debido a los buenos puntos que hizo Toluca al principio del torneo, el peor lugar al que puede descender es 7, lo que les valdría recibir el repechaje en casa. Por último, en conferencia de prensa, el estratega Ignacio Ambris descartó que, por su paso en el torneo, se puede hablar de que Mazatlán y Querétaro pueden ser rivales cómodos, pues hay que respetar al rival. Y añadió, quedan 6 puntos. Vamos primero por los tres que están en puerta y que son mañana y después pensaremos si podemos lograr sacar esas dos victorias, esperar resultados y dónde quedamos de lo que nos propusimos al inicio del torneo. Nacho Ambris dijo que la racha de 6 encuentros sin victoria es muy complicada para los diablos, pero el grupo está consciente de lo que se está jugando y que debe sacudirse ese mal paso para sumar los 3 puntos ante Mazatlán y esperar el cierre en casa, luego de la fecha FIFA.